buenas chavales en el vídeo de hoy aparte de lo que podéis ver en el título del vídeo que vamos a abrir una mega caja con nueve objetos vale y un par de extras más donde abrimos un par de cajas más también os quiero enseñar otra forma de darle vida al juego vale más dinamismo vamos a jugar desde ordenador y os voy a enseñar un gameplay de cómo se juega de lo que se puede hacer y os voy a poner en la descripción todo acerca de cómo poder jugar vale el enlace entonces vamos a darle pie al vídeo dejo por aquí con el mapa este donde el arbusto es en el centro donde salen todas las cajas vale full agresivo al salseo ten en cuenta que estoy jugando del ordenador vale vale vemos que vale está spike vale acaba de gastar toda la munición entramos ahora primero vale cuidado con crow acaba de gastar la munición no no creo que tendría que haber gastado eso lo tenemos es que como fuera pero porque te escondes detrás de del muro con contra una serie tío o sea no ves que tengo el ultimate a la gente se suicida va de lado vale paciencia nos hemos prácticamente ventilado a todo el equipo o sea acto los 10 pero que están haciendo pero que están haciendo si es que vienen a suicidarse es en plan nada este está muerto venga nada se suicida ya o sea se rinde se rinde de 10 que nos hemos hecho a 8 a 8 ya está bien hasta bien vamos a darle otra partida anda este es que este mapa es lo que digo conforme empieza la partida te la puedes jugar realmente te la juegas porque conforme empieza la partida lo que vamos a hacer es vamos directos al centro y pelear con el primero que nos encontremos lo intentamos reventar hemos tenido ventaja porque son tontos son tontos y han gastado la munición cogiendo las cajas entonces momento que eso cogemos entramos nosotros y les matamos teniendo en cuenta que nosotros no hemos gastado munición y ellos han gastado como mucho te van a pegar un golpe a menos que haya mucha gente alrededor nos acercamos nos daseamos incluso si hace falta para desayarnos dentro del arbusto y llegar con ventaja frente al enemigo momento que estamos dentro nada vamos dando vueltecitas vamos dando vueltecitas y vamos cazando lo dicho hacia adelante nos metemos rápido vale sabemos que tenemos una nita a la izquierda ha gastado una munición ha gastado municiones hasta fuera está fuera está fuera guardamos la ultimate importante ahora intentamos coger todas las cajas vamos a recuperarnos un poco porque si no como no se meta alguien ojo el primo está fuera está fuera está fuera está fuera y tenemos de nuevo ultimate tenemos dos abajo y uno de izquierda a la derecha o sea una derecha arriba y otra de izquierda arriba mientras vamos cogiendo las cajas dos abajo de seis personas tenemos controladas a cuatro vale dos a la izquierda uno a la derecha y dos abajo tenemos controlado los cinco importante nada y ahora esperar simplemente que se acerquen en la zona les va a terminar comiendo tenemos a frank abajo y hacer y a los dos de abajo los tenemos la celista muerta fuera fuera se lee se ha confiado persiguiendo lo sea sea y el otro no nos gana en distancia o sea con nueve no nos va a ganar de distancia ni de coño si es que se dejan hasta las cajas tío está afuera está afuera sea ahora con ultimate cojo la caja que se peguen entre ellos yo voy cogiendo más cajita y armario para el centro tened en cuenta que todavía no ha gastado ni el ases o sea tengo los tretas es la ultimate no hay nadie en el centro perfecto 23 pegándose aquí uno fuera sin gastar el ultimate tenemos a flan que la izquierda vale ya está lo que hace fuera de la zona está afuera está afuera vale sí sí me pegan mejores amigos vale sabemos que los tenemos a la derecha se estaban pegando entre ellos vale se siguen pegando vamos a jugar un poco con ellos que se peguen que se peguen el que aguante es el que va a quedar segundo pero que se peguen tío saben que estoy aquí y tienen miedo de que estoy aquí no me van a o sea no se me van a poner a pegarme contra mí yo simplemente le le voy a meter un poco de baza que se vayan pegando entre ellos sabes una vueltecita a ver quieren pedir alianza sabes sí pero que os peguéis tío ahí ahí quién ganará quién ganará quién crees que gana bull estaba claro pero porque la jugaba mal porque la jugado realmente mal porque si llega a jugarlo bien yo creo que se le tira encima le mete le se hubiese guardado munición o se hubiese curado un poco se le tira encima a bull yo creo que le ganará lo que pasa que se ha tirado fuera de la zona pero es que es eso o sea probada a jugar con el ordenador es una pasada entre que la movilidad es mucho más fácil a w sd puedes disparar y puedes apuntar donde tú quieras puedes hacer pulsando una tecla rápido el tiro rápido para ya sea o la ultimate o ya sea para disparar automático hacia el enemigo teniendo en cuenta de que esto también lo tienes en el móvil el automático el fijado automático directamente pum le pulsas y ya está y lo puedes dirigir dando el botón derecho pum y seleccionas en la donde quieres que vaya la diferencia lo dicho a quien no le ha cabreado que se te caiga la internet a punto de ganar una partida nos ha pasado a todos nos ha pasado a todos yo creo que eso lo tienen que fixear porque no puede ser que a día de hoy tres cuatro años que lleva el juego siga pasando en ordenador no pasa en ordenador no pasa entonces visto esto vamos a pasar a abriendo las cajas simplemente quería hacer una demostración unas partiditas rápidas más dinámico y ahora sí a lo bueno de chavales mega caja del nivel 55 vale vamos a ver que toca seis ítems tengo los restantes seis primera puntos lo típico monedas puntos más puntos puntos de brock vale puntos de tick el primo y ojo 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 que viene la crema se ilumina significa un gadget un estelar un personaje efectivamente un gadget no teníamos más no podíamos tener más suerte sabe pero bueno no está mal seis objetos un gadget hemos abierto la del 55 nos queda por abrir la del 51 la del 45 y la del 40 del pase de temporada pero siempre en la parte gratuita aunque veáis que yo tengo completado o sea que lo tengo comprado lo tengo adquirido el pase de la parte superior que es el premium todas las cajas que vamos a abrir son las gratuitas cuatro cajas gratuitas cuatro mega cajas gratuitas vale vamos a seguir con la siguiente que es la del nivel 51 a ver si toca algo bueno de monedas lo de siempre más puntos más puntos más puntos más puntos más puntos vale 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 chavales artículos restantes 2 veis que estáis brillando no se viene crema se viene crema a ver que toca 12 puede ser un personaje un gadget dos gratis o un estelar 2 un gadget vale no está mal un gadget de la enema para ser una mega caja no está mal no está mal a ver si toca bueno no está mal no estamos gadgets he grabado las otras dos y me hago cuenta de que cuando he ido a grabar la tercera vale porque lo he leído a grabar desde el ordenador que se veía mejor el programa de grabación me ha fallado vale pero dices bueno pues no pasa nada esto lo excluyes vale no puedo excluirlo es una caja mega caja con 99 itens 9 vale 99 que puede significar dos personajes cuatro gadgets cinco gadgets cuatro estelares dos estelares dos gadgets etcétera lo importante dos personajes que toque una mega caja una mega caja con nueve ítems es como este clip 333 terrible esto sí que no me lo esperaba pues estamos hablando que me han tocado nueve objetos he ido abriéndola y para cuando llegaba 4 puntos nada no pasa nada voy a ver no puede ser que me toquen cinco objetos o sea me toque todo puntos abro la quinta puntos pero ya se veía el redondel brillando sabes el típico redondel en el que ves todavía me quedan cuatro por abrir y ya está amarillo dice ya está crema mínimo cuatro gadgets abres el primero gadget lo esperado esperado abres el segundo y caché lo esperado abres el tercero dices antes de abrirlo ojalá sea un personaje y te toca otro gadget y dice bueno no está mal una mega caja nueve ítems cuatro tres gadgets te va a tocar otro gadget sabes lo abres y pum va o sea te toca surge en la puta caja te toca tres gadgets un personaje y 55 puntos para las monedas que tocan todos o sea hemos abierto una puta mega caja de nueve objetos por eso digo que estaba abriendo y estaba mirando las cajas tal digo bueno no pasa nada porque no haya incluido una mega caja no pasa nada sabes pero en el momento que me han tocado nueve objetos de los cuales tres gadgets y un personaje dicho mira aunque sea así tengo que enseñarlo tío porque es que es una sobrada bueno entonces aunque realmente el objetivo del vídeo era enseñar que en una mega caja pueden tocar o nueve objetos que es muy muy raro que a lo mejor el porcentaje del 1% de que te toque puede llegar a ocurrir también quería enseñar que hay otra forma de darle vida al juego ya no sólo en un teléfono móvil que hay más dinamismo que puedes jugar en una pantalla de 24 pulgadas un ordenador que puedes jugar con otra otra plataforma que no sea el teléfono móvil de pulsar la pantalla sino con un teclado y un ratón ese era el objetivo del vídeo aparte de un extra abriendo cajas y el extra de los nuevos objetos dentro de una mega caja entonces es una gran putada que realmente la última caja que es la importante no se haya visto el proceso de la apertura pero para ello dentro de 40 días que cuando lanzan el próximo pase de temporada me guardaré las 70 cajas que hay que ya las he hecho balance hay 16 mega cajas 16 cajas brawley creo que 30 mega cajas aproximadas las traeremos aquí y las saliremos las 70 juntos entonces él lo dicho una putada que justo la la más importante es la que haya se haya caído la plataforma y no haya podido grabarlo pero creo que ha quedado bien el vídeo que he enseñado otra forma de jugar al videojuego fuera del teléfono móvil de que hemos abierto un par de cajas que a quien no le gusta abrir cajas entonces nos vemos en el siguiente vídeo un saludo